¡Gracias! Hay una especial que es el de mordedura de serpientes. Todo esto lo vamos a ver. Los niños, no sé si ustedes ven, los que tienen niños con el Discovery Kids, avenduras reales con niños reales donde han mostrado niños que con masaje y cardio respiratorio han salvado a otros niños o a otras personas. Con mayor razón, nosotros que estamos en un curso de salvamento y rescate, tenemos que saber. Y esto se llama curso básico. Es lo básico. ¡Ah! 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 No, poné aquí el qué tan please! No la consentía tendrás ahora. No la sentía abierta aquí. Seguro de otro, seBrava porque le dijeron de sí, ¿é ring? ¿Uy qué? Un saludo... Na no estando louco. Y que no estas como los curas. A ustedes le caben 5! A ustedes le caben 5! ¡ şajaja! ¡ivery! Recuerden que tenemos un hueco atrás y la parroquia se está cayendo... ¡ es necesario! Por ejemplo, a la señora González le caben 5. 5, que es口 quintos de cemento... Bueno, entonces, ¿quién me puede empezar a dar la cuota? Bueno, lo que sobra me lo cuyo. Todo debe estar listo. Empieza a ojo. No puede rachar, no puede rachar bien. ¿Ha sido el rompimiento? No sé, no sé. ¿Qué es? Ay, loco del año, ¿de quién es el pintalado? Y miremos qué nos quedó, que yo le puedo aplicar a tanto. Entonces, cuando yo voy a hacer la asepsia, busco un punto de referencia. ¿Qué? ¡Ah, no, 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 no. No, 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 no En este momento no está sucediendo, no va a estar entrando gérmenes, no pasa nada. No le duele. Sostengo, puedo sostener el émbolo para utilizarlo, sostener la camisa. Miremos que entra hasta la camisa, yo no puedo dejarla como en la mitad. Tiene que entrar toda musculatura. Sostengo la camisa de la cuja, aspiro, aspiro, ahí viene, no sale el sangre, inyecto. Y retiro. Quiebro la aguja, si, miremos que yo la quiebro metida en la camisa. Quiebro la aguja, metida en la camisa, tapo y desecho cada uno. Esa incuestra se dio. Que no vele su sentida. Que no vele nada. Duermos, duermos. Y te tapo, lo hago como un lápiz, sí. Aquí de pronto pueden hacer como están diciendo. La vivencola es un poquito. La vivencola es un poquito. Voy a ponerlo. Expire, por favor. Perpendicular. Perpendicular al músculo. La vínima. La vínima. La vínima. La mente. Un paciente es muy difícil. A veces pasa que uno le está poniendo la inyección. Hace una nicotinia, se desmaya el susto. Entonces uno ahí... Aspiramos. 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? Por lo menos desmallaste. ¿Dónde va? ¿Dónde va? La pareja ya se hizo. Hay algo, chico, ya, 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 ya. Por favor, dale un número. No los quiero, no los quiero. No lo voy a rezar. La pareja ya se hizo. No, es mi arte, es mi arte. Aquí están las estrellas, con... No, 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 la idea se va a ser. No, no, la idea se va a ser. No, no, la idea se va a ser. No, no, no. No, no, no. Hola, pero vean bien. No, no, la idea se va. ¿Qué vez? ¿Puede? Elomo. No, no, no. Que todas las bordas. ¿Me he ido sentiendo? Sí, sí, sí. Un error, un error. No se funcionó bien. No pasa nada al atravesar. Al atravesar. Vamos a atravesar una pasilla. Al atravesar una pasilla. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.